No sé por qué estoy cansado del amor Y es que me siento perdido y sin razón Si vieras cómo me encuentro, entenderías mi obsesión Se me agotó la paciencia, mi vida corre más que yo No puedo más, yo ya estoy a alto de jugar Amar, dónde estarás No sé si el amor que busco existirá No creo en las historias que pasé No entiendo cómo yo pude ser cruel Todos los días cambiaba de compañera por placer Y ahora que lo recuerdo, siento vergüenza nada más No puedo más, yo ya estoy a alto de jugar Amar, dónde estarás No sé si el amor que busco existirá No sé si el amor que busco existirá No sé si el amor que busco existirá No puedo más, me quiero envenenar No puedo más, yo ya estoy harto de ocultar amar No estarás, no sé si el amor que busco existirá No puedo más, yo ya estoy harto de ocultar amar No estarás, no sé si el amor que busco existirá No puedo más, yo ya estoy harto de ocultar amar No estarás, no sé si el amor que busco existirá